Unos metros más adelante estaba su madre que se disponía a bajar las gradas. Y en ese preciso instante, fue cuando él vio cómo desde el baño que estaba al fondo de ese pasillo salía ese espectro traslúcido que había visto antes. Hace más de un par de décadas atrás, en uno de esos colegios bastante céntricos de nuestra ciudad, había un grupo de muchachos, tres adolescentes para ser más específicos. Que siempre estaban juntos, jugando, realizando sus quehaceres, y también eran bastante curiosos. Así es que un día de esos, uno de los tres amigos, decidió comentar a sus compañeros sobre un juego que había conocido, que se llamaba el juego del pendo, un juego bastante sencillo. Simplemente necesitaban una cadena con un dije, y con ese objeto podían realizar preguntas, y éste les respondía, sí, no, tal vez, no sé. Eran las respuestas que se podían hallar. Preguntas bastante recurrentes que se suelen hacer a esta edad. Como su situación sentimental, la situación de sus notas, cosas sencillas. Pero como es característico de esta edad, más temprano que tarde se aburrieron del juego. Así es que se vieron en la necesidad de experimentar un poco más allá. Pues aprovechando, que en la clase de matemáticas tenían lo necesario, un día decidieron jugar al libro del Baldor. El libro del Baldor les ofrecía casi las mismas posibilidades que el pendo. Y por eso la emoción de ese juego no duró más que unos cuantos días. Perseguidos por la curiosidad y por la necesidad de tener nuevas experiencias, es que alguien propuso la posibilidad de jugar a la Ouija. Así es que se dieron a la tarea de investigar y ver cómo podrían realizar una sesión. Estaban conscientes de que conseguir un tablero de Ouija iba a ser bastante difícil. Pero con esa pequeña investigación que se dieron a la tarea de realizar, supieron que tenían todo lo necesario en sus casas. Solo necesitaban un papel, un marcador, un vaso y un par de velas. Se dieron cita en la casa de uno de los tres muchachos. Aprovechando que la habitación de este estaba bastante alejada de la habitación de sus padres dentro de su casa. La noche escogida se reunieron en su casa. Agarraron el papel y empezaron a marcar en él todas las letras del abecedario. En dos extremos pusieron las palabras sí y no. Y en la parte de abajo la palabra adiós. Pusieron el papel en el escritorio. Pusieron el vaso sobre ese papel. Encendieron las velas y cada uno posó uno de sus dedos índices sobre el vaso. Fue así que comenzaron la sesión. Como se empieza cualquier sesión del tablero Ouija. Preguntando si había alguien presente. Al principio el vaso no se movía y volvieron a preguntar. Y ahí notaron que muy ligeramente el vaso se empezó a mover. Obviamente, cada uno creía que sus otros dos compañeros eran los que estaban moviendo el vaso. Pero cuando repitieron la pregunta de que si había alguien presente en ese momento, el vaso se dirigió hasta donde estaba la palabra que decía sí. Intuyendo que el juego había empezado, decidieron hacer diferentes preguntas. Pero justamente cuando el juego se empezó a poner bastante entretenido, es que sucedió algo que puso bastante nervioso al grupo de amigos. Sin que ninguno haya realizado una pregunta, el vaso se empezó a mover. Y empezó a marcar la palabra... ¡Sangre! No faltó el muchacho temerario y algo alevoso que preguntó al tablero si es que quería sangre. E inmediatamente el vaso se movió nuevamente hasta donde estaba escrito el sí. Eso simplemente puso más nervioso a los chicos. Y decidieron cerrar la sesión. A pesar de que ellos intentaban acabar el juego, el tablero no permitía que se termine. Siempre se seguía moviendo por diferentes lugares del tablero. Marcaba palabras, pero nunca se despedía. Y en un momento de desesperación, decidieron forzar el vaso para empujarlo hasta donde estaba el adiós. Se despidieron y al día siguiente se encontraron nuevamente en el colegio, sin mayor novedad. Pero a partir de esa noche, las cosas iban a cambiar poco a poco. Pues el muchacho que vivía en la casa donde se había realizado esta sesión, empezó a despertarse extrañamente durante la noche. Al principio no le prestó mayor interés, pero al hacerse recurrente, le empezó a parecer bastante extraño. Después de varios días, ya no solo se despertaba, sino también empezó a notar que parecía que había alguien que lo observaba desde dentro de su ropero. A pesar de que él siempre cerraba las puertas de ese ropero antes de meterse a la cama, siempre que despertaba en la madrugada, éstas ya estaban abiertas. Ese espectro, que parecía mirarlo desde adentro del ropero, se hacía más nítido cada día que pasaba. A pesar de que les había contado lo sucedido a sus amigos, ellos aún estaban un poco escépticos. Pero ya que eran amigos, un día decidieron acompañarlo a la iglesia de San Pedro, ya que todos eran vecinos de ese barrio. Le contaron al cura qué es lo que había pasado, pero el cura simplemente creyó que era un asunto de su gestión, no les dio mayor importancia. Simplemente los mandó de nuevo a sus casas y les pidió que recen un poco, que eso sería todo lo que iban a necesitar. Pero lamentablemente, las cosas siguieron creciendo poco a poco dentro de esa casa. Ese espectro que hace algunos días simplemente lo veía dentro del ropero, lo empezó a ver también merodeando en su habitación y posteriormente también en la casa. Obviamente, como cualquier muchacho de esa edad, tenía mucho miedo de decirles a sus padres qué es lo que había sucedido. Así es que decidió quedarse callado, a pesar de que sus padres también intuían que algo raro estaba pasando en esa casa. Un día el muchacho salió de su habitación. Unos metros más adelante estaba su madre que se disponía a bajar las granas. Y en ese preciso instante, fue cuando él vio cómo desde el baño que estaba al fondo de ese pasillo salía ese espectro traslúcido que había visto antes. Se empezó a acercar hacia donde estaba su madre, la rozó por su espalda y como si la hubiese empujado, ella rodó las gradas. Sin perder el tiempo, él corrió bajo las gradas para encontrar a su madre postrada en el piso de abajo. Afortunadamente, aún ella se encontraba consciente, pero ambos se habían dado cuenta de un extraño sangrado que tenía ella. Así es que ese mismo instante se fueron hasta el hospital y en el hospital, el doctor confirmó que la señora había estado embarazada de aquel que sería el primer hermanito de este muchacho. Pero lamentablemente, la señora perdió al bebé a causa de la caída. Ya cuando la señora fue dada de alta y a causa de la presión que se había generado a partir de este triste incidente, es que el muchacho decidió confesarles a sus padres lo que había sucedido. Al día siguiente, volvieron donde el cura de la iglesia de San Pedro. Obviamente, les dio la misma respuesta, suponiendo que ellos simplemente estaban sugestionados. Después de una larga insistencia, es que él accedió a ir a bendecir la casa. La bendició esa mañana y no pasó absolutamente nada, lo cual le dio más motivos al cura para suponer que era una sugestión. Pero en las noches, las cosas se ponían mucho más agresivas conforme iban pasando los días. Esa familia no pudo aguantar más de un par de semanas en esa casa, hasta que un día simplemente decidieron trasladarse. Después de ellos, algunas personas o algunas familias han intentado tomar la casa, pero lamentablemente no han podido vivir más de un mes ahí. Incluso, algunos han intentado realizar algunas refacciones o hasta han intentado derrumbarla. Pero, hay algunos reportes que dicen que ha habido dos fallecidos que eran albañiles que intentaban realizar trabajos en ese lugar. Hasta la fecha, en el lugar no habita nadie, simplemente se lo utiliza como un estacionamiento que está abierto al público en general. Queremos mandar un saludo especial a Laling Moon, que fue quien nos pidió que contemos una historia sobre este tema. Recuerda, suscribirte a nuestro canal, pinchar la campanita de notificación y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides compartir este video y que tengas dulces sueños.